Mándame tu ubicación Hoy voy a verte, qué sensación Por ti siento una adicción De estar contigo en mi habitación Tú me tienes envisado de tu cuerpo Me besarte en todos lados Me gustan tus movimientos Tú me haces sentir Así, así En el ecstasy Mami, mami Tú y yo fumando en la Range Rover Tú sabes que tengo el flow que te corre Traje tus zips pa' que te entones Dándote y afundo todas mis canciones Qué chimba eres de la pieza del pelo Tú eres hermosa, tú eres mi madera Desde que tenía cerca, muñeca Ven pa' cá Que tú sabes que conmigo tú estamos a completar Que te hace venir el del mes que Tú cuentas conmigo pa' que sola nunca teque Me gusta como en los labios te muerde Cuidándote duro mami encima de los verdes Tú me tienes envisado de tu cuerpo A besarte en todos lados A besarte en todos lados Me gustan tus movimientos Tú me haces sentir así, así En el ecstasy Mami, mami Sabes algo mi amor A mí lo que más me gusta es en tus besos Como me miras cuando Estás encima mío Tú sabes que yo soy tuyo mami K.R. baby Ajá Haciéndote el amor La playita cartagena Tú y yo hago el sol Se siente mejor Cuando estamos así Embregados con alcohol Ten veinte palos pa' que te vayas pa'l mol A mí me gusta tu olor Bañadita en sudor Como me bailan baby doll Cuando quiera que te deje Solo tírame un call Cuando quiera que te deje Solo tírame un call Bof